Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ahora pueden celebrar la victoria del piloto británico Lando Norris y del equipo McLaren con el Lego del coche Fórmula 1 el momento bueno, se trata de un superventa rebajado que está a solamente 22 euros, algo así como 20.000 pesos chilenos y bueno como sabemos el coche, el monoplaza del equipo McLaren no para de ganar en esta actual temporada 1024 Fórmula 1 y ya es un serio candidato para el título mundial y bueno, y con este tamaño y precio nos sorprende también el éxito de venta de esta pequeña réplica ideal para un regalo que ya tiene más de 1.000 valoraciones, casi 5 estrellas en más de 400 ventas en el reciente mes en Amazon y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hace un día atrás el piloto británico, piloto oficial del equipo McLaren de Fórmula 1 Lando Norris dominó con autoridad el reciente Gran Premio Singapur sumando la tercera victoria de su trayectoria y de esta temporada y confirmando una vez más que McLaren es sin duda el monoplaza del momento en esta actual temporada 1024 de la Fórmula 1 y bueno, un monoplaza, un coche que está siendo capaz ya sea con el británico Lando Norris o con el australiano Oscar Piastri al volante de superar al propio Max Verstappen que ya va a camino de conseguir su primer campeonato mundial de constructores Fórmula 1 para McLaren más de 25 años y bueno, el último había sido ya hace casi 30 años en 1998 de la mano del Finesse Mika Hakkinen y bueno, por eso y aprovechando tan especial ocasión no es de extrañar que desde que saliera hace ya algunos meses es esta pequeña réplica del coche de Fórmula 1 del momento, del coche Fórmula 1 del momento se ha transformado en el Lego también del momento y bueno, un divertido y barato artículo de colección para fanáticos de Lando Norris, McLaren o la Fórmula 1 en general, yo de hecho lo quiero comprar en algún momento ya no está disponible en las tiendas de Lego pero sí lo he visto en el Persa Bio Bio a ver si para la próxima vez que vaya para allá lo compre que en general lleva siendo un auténtico hit de venta desde que incluso antes de sus triunfos con más de 400 ejemplares vendidos en el reciente mes en la página web Amazon más de mil valoraciones y una media de 4,8 estrellas una de las últimas novedades de la colección de 2024 del gigante juguetero multinacional danés especialista en juguete de construcción que especialmente este año le tomó el gusto a los coches Fórmula 1 ofreciendo nuevos sets de cada tamaño y precio y bueno, este McLaren de Fórmula 1 pertenece a la famosa gama de Lego Speed Champions, lo más compacto y barato pero no por ello menos interesante y bueno, más si se estuvieron coleccionando otros coches de Fórmula 1 recientes como el del equipo Mercedes-Benz o el que va a llegar bastante pronto el de Aston Martin, yo creo que el de Aston Martin me gusta más igual que el de Mercedes-Benz o sea, perdón, o sea, el de Aston Martin me gusta más igual que el de McLaren eso quiere decir y bueno, en este caso 70, un modelo que tiene como largo 19 centímetros como alto tiene y como alto tiene 4 centímetros que posee cada una de las pegatinas del McLaren que manejan Lando Norris y Oscar Piastri la fidelidad es tal que incluso se incluye también la llanta multicolor con el logo de la marca Google Chrome que lleva el coche del equipo McLaren y bueno, en total posee 245 piezas que lo hace ideal para niños de más de 9 años o incluso también para los adultos coleccionistas como yo por ejemplo que pueden completar su construcción en una tarde y bueno aunque también se tendrá que tener a mano para poner cada una de sus pegatinas y bueno, en todo caso el nivel de detalle para su tamaño es espectacular en detalle la branquia del monoplaza del coche la parte posterior con el alerón el tubo de escape central o escape o salida escape como quieran decirle, la luz roja en la zona del difusor o delante con el halo y el alerón la minifigura no es ni Lando Norris ni Oscar Piastri sino un piloto algo más genérico pero seguro que con un poco de creatividad buscando piezas en una tienda de lego se puede hacer con uno al gusto de cualquiera y bueno, todo esto está presente en un accesible set en un asequible set que hoy en día está rebajado a 22,56 euros algo así como 20.000 pesos chilenos con un 16% de descuento respecto a su valor original que era de 26,99 euros algo así como 24.000 pesos chilenos bueno, ideal para un pequeño regalo o para ustedes mismos que quieran un capricho para celebrar esta nueva victoria de Lando Norris y el equipo McLaren una temporada que pinta dulce para los dos también como para Oscar Piastri con sus dos triunfos en esta actual temporada 1024 Fórmula 1 y bueno, al fin y al cabo no todos los días se verá un equipo desafiar de manera tan constante el hasta ahora dominio del equipo Red Bull Racing y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao